Se ahogó mi voz, abrí la boca y no salieron las palabras Obscureció frente a mis ojos que las lágrimas cegaron y no pude detenerlas Oí tu voz, decir adiós para alejarte lentamente Te vi salir, quise correr y detenerte y suplicarte de rodillas que te quedes Quiero imaginar que estoy soñando y nada más Quiero imaginar que estás conmigo y no te vas No podré enfrentarme al vacío de vivir sin ti Quiero imaginar que tu cariño no murió Quiero imaginar que nunca me dijiste adiós Que estás a mi lado como siempre, como ayer Que no te has ido Murió tu amor Y no ha quedado ni un poquito de esperanza Y ya no estás Y tengo frío, tanta pena, tanta angustia, tanto miedo, tanto frío Sé que venderá un gran abismo entre el recuerdo Y al olvido ¿Quién soy yo? Sin tu calor, sin tus caricias Ni tus manos, ni tus noches en las mías Quiero imaginar que estoy soñando y nada más Quiero imaginar que estás conmigo y no te vas No podré enfrentarme al vacío de vivir sin ti Quiero imaginar que tu cariño no murió Quiero imaginar que nunca me dijiste adiós Que estás a mi lado como siempre, como ayer Que no te has ido Quiero imaginar Quiero imaginar Quiero imaginar que tu cariño no murió Quiero imaginar Tellría que tu cariño no murió Por favor, yo meίzo